Hola, buenas tardes. Hoy es día 23, 23 de noviembre y lo que vamos a comer hoy es chipirones. Hoy es chipirones lo que vamos a comer. Estoy quitando el agua. Está el aceite ahí puesto ya. Hoy nos vamos a pegar un lote de chipirones. Ya, que lo tenemos aquí preparado. Ya, pues ya lo podemos echar. Chipirones a la plancha. Nada, nada de calorías. Venga, vamos a ver. Lo bien que vamos, parece mentira. Voy a coger y a patatas. Voy a cortar un poquito de lechuga y un poquito de tomate y cebollita. También vamos a cortar un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Vamos a limpiarla. Ya coge la cámara y la ponemos aquí. Un segundo. Un segundo. Ya. Ya. Ya coge ya la cámara. No, ya. Esto no lo tengo para organizar de otra manera. Esto lo voy a organizar de otra manera para. Para que salga mejor. Ahí. Un poquito de lechuga. Primero de tomate. Vamos a cortar tomate antes. ya hacía tiempo que no comíamos lechuga y tomate vamos a cortar cebollitas vamos a cortar cebollitas vamos a cortar un poquito de cebolla vamos a pintar de la capa primera todo lo que yo pongo es lo que yo como todo, todo, todo vamos a cortar cebollitas así los calamares no paran de soltar agua esto es mucha cebolla pero bueno esto es mucha cebolla pero no pasa nada vamos a coger ahora un rato para la cebolla, para la lechuga vamos a coger y vamos a hacerlo de otra manera vamos a hacerlo, vamos a poner toda la lechuga entera para los calamares cogeremos otro plato ahora le vamos a poner la cebollita a ver lo alto los tomatitos también o como te hace llorar la cebolla como pica los ojos jeje y eso va a tirarlo ahora vamos a coger que no me acordaba yo que tenía ahí que yo tenía aquí remolacha que esto no puede faltar manzalar remolacha y la zanahoria no puede faltar esto no tiene nada de calorías que es lo bueno y ahora lo otro vamos que yo me lo pongo más ligero el de estos lo alto como se llama aquello no me acuerdo ahora se me ha olvidado los chipirones en lo alto y ya está porque a mí me gusta de esta forma todo mezclarlo eso sería ya una comida una lata de atún en lo alto y ya sería una comida un segundito voy a dar de vuelta a esta oh esto se va a quedar chiquitito chiquitito me tiene mucha agua vamos a quitar agua hay mucha agua eso no se queda nadie con hambre seguro vamos pero seguro vamos a alinearla ya mientras que se terminan los chipirones al gusto ya ya cada uno que se eche lo que quiera sal sal aceite de oliva aceite de oliva aceite de oliva y vinagre vamos a quitar la huella se ha quedado nada ya 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 aquí lo vamos a poner ya 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 vamos a seguir poniendo ya los chipirones y mirad que rico yo no creo que con este plato se quede alguien con hambre mirad que bueno y nada ya sabéis como siempre digo si queréis perder kilos ya sabéis unirse a mi canal suscríbete y a perder kilos claro y como siempre digo a por el reto que lo vamos a conseguir venga un saludo y buen provecho la próxima y mira Gracias. Gracias.